Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo al cicho mi nombre. En la arena te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, que en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo al cicho mi nombre. En la arena te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, el término profeta podría traducirse un poco de manera laxa, como una especie de vocero. Es el que habla enfrente, es el que habla delante de la asamblea. Pero sobre todo es el que habla de parte de Dios. Observemos que en la Sagrada Escritura se habla de esta comunicación de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pero a ellos realmente no se les llama profetas. El primer personaje al que se le da ese título de profeta es a Moisés. Moisés, eso aparece en el Deuteronomio, especialmente con el anuncio de que vendrá otro profeta. Dice Moisés ahí en el Deuteronomio, el Señor les dará otro profeta como yo. Es Moisés mismo el que se identifica con esa palabra de profeta. Y esto nos da una identidad sobre lo que significa ser profeta. Porque claramente el profeta aparece en relación con la alianza, que es el gran servicio que Dios presta. Que Moisés presta, perdón, de parte de Dios. La alianza. Por eso se dice muy bien que los profetas son ante todo los custodios de la alianza. Custodios de la alianza. Y todo su mensaje, ya se trate de justicia social, ya se trate del sano orden de la sexualidad, ya se trate de evitar la idolatría. Todo su mensaje hace referencia a la alianza. Los profetas son los hombres de la alianza. Y la alianza no es otra cosa sino el gran proyecto de Dios para con los hombres, con la humanidad. El gran proyecto es ese. Hay una frase que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y que describe muy bien ese plan de Dios. Y a la vez describe muy bien lo que es la alianza. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esa es como la fórmula de la alianza. Y esa fórmula de alianza sintetiza toda la historia de la salvación. Uno puede resumir la Biblia en dos o tres frases de la siguiente manera. Dios es creador y origen de todo cuanto existe y todo lo hizo bien. El pecado entra a destruir esa relación de Dios con el hombre. Y luego el resto de la Biblia es recuperar la relación entre Dios y el hombre. Toda la Biblia. Esa recuperación tiene su culminación gloriosa en el libro del Apocalipsis. Concretamente bajo la imagen de unas bodas. Es el matrimonio del Hijo de Dios. Es el matrimonio de Cristo con su iglesia. Yo vi a la Nueva Jerusalén, dice hacia el final del libro del Apocalipsis. Que bajaba como una novia ataviada para su esposo. Y en esa unión final, en esa unión de amor entre Cristo y la iglesia. Se consuma la historia de la salvación. Se consuma el propósito del universo. Y tiene su más perfecta expresión, la alianza. Entonces el profeta está en relación con la alianza. El profeta conoce la alianza. La vive. La sufre. La lleva en su carne. Le duele. Lo que sucede le duele. Lo que entorpece la alianza. Lo que destruye la alianza. Lo que debilita la alianza. Todo eso, el profeta lo vive como en su propia carne. Y por eso también, el profeta, cuando habla, habla a partir de ese amor. Decíamos en nuestra predicación anterior, que el ministerio de la parresía, el servicio de la parresía, es un fruto de amor. Es verdad y es amor. Y ese fruto de amor, en el caso del profeta, es el amor a la alianza. Por supuesto, este amor a la alianza, es el que los hace personajes incómodos. Es el que hace que sean rechazados. Cristo dirá en el Evangelio, ¿hay acaso algún profeta al que sus padres no hayan rechazado? De manera que, ser profeta es ponerse de parte de Dios, pero de un modo muy específico. Es ponerse de parte de la alianza de Dios. Ahí se entiende inmediatamente lo que nosotros estamos llamados a hacer. En cada celebración eucarística, por mandato de la iglesia, nosotros decimos cuando la consagración, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Entonces, hombres como Ezequiel, como Jeremías, como Daniel, como Isaías, y todos los demás, eran custodios de la alianza. ¿De cuál alianza? Pues la que se había sellado con Moisés. Nosotros, amigos queridos, con las limitaciones que tenemos, pero también con las gracias que Dios nos da para vencer esas limitaciones, nosotros somos los custodios de la nueva y eterna alianza. Por eso nosotros vivimos, toda la iglesia en realidad, nos decía San Juan Pablo II, pero en particular nosotros los sacerdotes vivimos de la Eucaristía y en función de la Eucaristía, como celebración y como alimento que sostiene y que robustece la nueva alianza. Nosotros somos gente de la alianza, defendemos la Eucaristía, defendemos el valor de la sangre y todo nuestro ministerio tiene que ver con eso. Nosotros predicamos para que la gente conozca que existe esa alianza y para que se acerque y para que se reconcilie con el Dios de la nueva alianza. Y luego nosotros celebramos en los sacramentos, como culminación del ministerio profético sacerdotal, nosotros celebramos esa alianza, nosotros la celebramos. Y esa celebración tiene su plenitud, por supuesto, no podía ser de otro modo, en la Santísima Eucaristía. Ahí estamos celebrando la alianza. De hecho, nosotros mismos nos volvemos alianza. Aquello que nos han enseñado rectamente en la teología, con esa expresión tan profunda, in persona Christi, está diciendo que cada uno de nosotros se vuelve la expresión visible de la alianza divina. El sacerdote, al presidir el sacramento por excelexia, el sacramento de la Eucaristía, se vuelve alianza. Se vuelve indistinguible de Cristo. Se vuelve inseparable de Cristo, en esos momentos en particular. Pero la idea es que esos momentos no estén desconectados del resto de nuestra vida. El sacerdote no dice, tomad y comed todos de él, porque este es el cuerpo de Cristo. Dice, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. El sacerdote se vuelve indistinguible, indistinguible, inseparable de Cristo, en particular en el sacramento. Pero lo hermoso de nuestra vida sacerdotal, indudablemente, es que eso se haga realidad, no solamente en el momento de la celebración, sino que esa misma sea nuestra vida. Es decir, que en todo momento el que se encuentre con nosotros se encuentre con el cuerpo de Cristo. Que nuestra manera de mirar, de hablar, de abrazar, de sonreír, de expresarnos, pues nosotros seamos expresión continua de Cristo. Sabemos que es un proceso, sabemos que es un camino, muchos de nosotros tenemos que reconocer con honestidad que estamos lejos, pero estar lejos no nos exime de ponernos en movimiento y de retomar el ritmo. Para eso se hace un retiro espiritual, para retomar el ritmo, para decir, ¿para dónde era que iba yo? Pues yo iba para vivir la vida de Cristo, para vivir los misterios de Cristo. Entonces, pues vamos a asumir esos misterios, de manera que lo que celebremos no parezca como una especie de representación, de exhibición, como un papel que celebramos. Nosotros no asumimos el papel de Cristo, sino que somos poseídos por la persona de Cristo. Y la idea es que eso, pues, se transmita, se haga realidad en toda nuestra vida. De ahí la relación tan profunda que tiene el ministerio profético con la vida sacerdotal. Pero volvamos a los profetas, en particular los de la Antigua Alianza, para ver cómo aparece la parresía ahí. Y por eso tenemos que remitirnos, en primer lugar, como ya dije a Moisés. Moisés expresa de parte de Dios, eso es lo propio el profeta, está hablando de parte de Dios, no habla simplemente en nombre de unos ideales. El profeta no habla en nombre de unas ideas abstractas, sino habla de parte del Dios que nos ha amado con fuego quemante, con fuego transformante. El profeta, en este caso Moisés, le habla al pueblo y le dice, yo soy el Señor que te saqué de Egipto, y le da unos preceptos que aparecen en cierto sentido condensados en el decálogo, pero que van mucho más allá, en una multitud de disposiciones. Todas esas disposiciones, todas esas disposiciones, en realidad son expresión del amor quemante, amor ardiente de Dios, amor ardiente que quiere preservar al pueblo en el don de la libertad. Yo soy el Señor, por eso empieza el enunciado de la ley diciendo, yo soy el Señor que te saqué de Egipto, yo te saqué de Egipto, de tierra de esclavitud. Y esa expresión está indicando lo que es la ley para Moisés. La ley es la manera de preservar el don de la libertad. La ley es el conjunto de advertencias que aseguran que el don de la libertad no se pierda. De eso es de lo que se trata. Por supuesto, la ley de Moisés era imperfecta en el sentido de que carecía de la fuerza interior que sólo vendrá con la gracia del Espíritu. Pero bueno, hay que ir paso a paso en este recorrido. Entonces Moisés expresa el querer, expresa la voluntad de ese Dios que nos ha amado con amor ardiente, amor ardiente. El amor que ya Moisés vio arder en aquella zarza. El amor que luego ya no sólo estaba quemando a una zarza, sino que estaba quemando a toda la montaña. No se nos olvide que la zarza que encontró Moisés, capítulo tercero del Éxodo, esa zarza estaba en el monte Oreb, que luego es el monte que va a estar todo en llamas. Al principio es sólo una zarza, un matorral que está en llamas, pero después cuando va Moisés con el pueblo, es todo el monte, todo el monte en llamas, todo el monte expresando ese fuego devorador del amor divino y del celo que Dios tiene por nuestras almas. Moisés entonces le habla al pueblo con esa claridad. La claridad que trae Moisés es una claridad drástica y podríamos decirla brusca, radical, casi violenta, de hecho violenta, porque es tanta la fuerza de claridad que pretende Moisés en el pueblo que hay una gran cantidad de faltas y pecados que aparecen castigados con la muerte. El que maldiga a Dios, el que se aparte de Dios, que sea apedreado. Es radical, esa radicalidad es una primera expresión de lo que es el celo, el celo por la causa de Dios. Nunca olvidemos que la Biblia es un proceso, no nos quedemos con esa expresión de radicalidad para decir que esa es toda la radicalidad en la Biblia. Hay otras expresiones que van a seguir apareciendo porque es que la radicalidad mayor es la que vamos a encontrar por supuesto en Cristo que ya no mata al pecador sino que se hace matar por el pecador. Esa es una manera muy bonita de describir la evolución de la radicalidad. Mientras que la ley de Moisés mata al pecador, la ley de Cristo se hace matar por el pecador. y de hecho muere por el pecador. Así que ahí tenemos a Moisés hablando claramente. Moisés que confronta a todos. Moisés que confronta a Josué cuando Josué tiene ciertos brotecillos de envidia. Le dice Moisés a Josué ¿estás envidioso conmigo? Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Moisés que confronta a Aarón ¿qué fue lo que hiciste hermano? Porque fue Aarón el que coordinó lo del becerro de oro ¿no? A mí siempre me ha parecido chistoso lo de Aarón ¿no? No, pues yo le dije a la gente que se desprendiera del oro y la plata y todo y eché eso en un horno y salió salió esto. Una explicación ahí que no se la cree en la crena salió pues salió caminando el becerro ese Moisés confronta a su propio hermano Moisés confronta a Josué Moisés confronta al pueblo este salmo que sirve de invitatorio el salmo 94 en la numeración de la liturgia 95 en la numeración usual de la Biblia recuerda esa confrontación de Moisés con el pueblo porque el pueblo en el fondo lo que se pregunta es ¿está o no está Dios con nosotros? y por eso el lugar se llama Demasá y Meribá y una de las traducciones que tienen esas palabras hebreas es el lugar de la confrontación entonces Moisés confronta la incredulidad del pueblo Moisés confronta a los rebeldes del pueblo esa valentía de Moisés no es el fruto de su temperamento no es el fruto de su carácter o su educación recordemos que cuando Dios quiere enviarlo a hablar con el faraón allá al comienzo de su misión Moisés lo que dice es no si yo yo no sé hablar dice Moisés o sea no es que él tuviera ese temperamento pero más allá de su temperamento más allá de sus limitaciones Moisés habla con claridad y habla con fuerza y habla con valentía ¿por qué lo hace? porque está ardiendo de amor por el Dios que nos ama con amor ardiente por eso Moisés habla de esa manera los largos periodos de retiro espiritual de Moisés cuando pasa 40 días allá en la montaña dedicado a la oración nos están enviando un mensaje a nosotros si en nuestra predicación anterior relacionábamos la parresía con la verdad y con el amor aquí tenemos que relacionar la parresía con la soledad y con la oración nosotros no somos con todo el respeto por supuesto a todos nuestros hermanos pero nosotros no somos simplemente líderes sociales y la razón por la que a nosotros nos preocupa la justicia nos preocupa la paz no es simplemente como le puede preocupar a un líder social los líderes sociales tienen una misión muy importante y hay que pedir por ellos y hay que velar por la vida de ellos que han padecido tantas cosas por ejemplo en este país pero nosotros no somos simplemente líderes sociales Moisés ha formado su corazón en el horno de la oración en el horno de la soledad se dice del padre Pío el famoso capuchino estigmatizado canonizado si no me falla la memoria por San Juan Pablo II se dice del padre Pío que cuando él confesaba a un sacerdote la primera y fundamental pregunta la que según el padre Pío le revelaba prácticamente todo sobre el sacerdote era solamente esta ¿cómo está tu oración? y a partir de esa pregunta que yo creo que es bueno tenerla en cuenta precisamente hoy que tenemos la celebración penitencial hoy yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta porque quizás cuando nosotros pensamos en los profetas nosotros pensamos en el aspecto público de la vida del profeta es decir el profeta que levanta su mano profeta que alza su voz y que habla así como Amos y dice hay de ustedes eso nos gusta ese momento estelar en que el profeta levanta su voz y es valiente frente al pueblo pero un momento antes de eso ¿de dónde le surge eso? ¿de dónde le viene esa voz? es una simple no se me malinterprete pero es una simple indignación humana es una simple consideración antropológica o sociológica o es el amor de la alianza es el amor a Dios el celo de tu casa me devora tus palabras dice Jeremías tus palabras eran dentro de mí como un fuego y yo trataba de retenerlo y no podía entonces la parresía se nutre de la soledad y de la oración y si no se ha nutrido en oración y en soledad muy probablemente se ha contaminado de otra clase de intereses esos intereses existen y se pueden entrar a nuestros corazones y pueden contaminar nuestros mejores propósitos de que interese Saulo hermanos tener seguidores tener gente que nos diga bien hecho que nos aplauda que nos rodee que nos siga eso es agradable eso es agradable pero ustedes y yo conocemos aquí voy a conectar inesperadamente con otro tema ustedes y yo conocemos lo que ha pasado en redes sociales con sacerdotes y con religiosas conocemos el caso de un par de religiosas por ejemplo lanzadas al estrellato por la música por el canto y después se retiran conocemos sacerdotes con millones de seguidores en redes sociales que después se retiran y algunos de los que se retiran luego terminan asignándole toda la culpa a la iglesia y haciendo de profetas ponlo muy entre comillas profetas que anuncian que la iglesia va a cambiar como quien dice es la iglesia la que tiene que adaptarse a mí al sacerdote al que le falta soledad soledad fecunda no soledad del que se esconde del que oculta su pecado al sacerdote al que le falta soledad al sacerdote al que le falta oración a ese sacerdote especialmente le tienta esa falsa popularidad como yo mismo para sorpresa mía pues he crecido en términos de redes sociales el año pasado y que Cristo me mire con misericordia pues pasamos el medio millón de suscriptores en youtube y así van creciendo otras redes entonces pues yo digo estas palabras con temor y temblor y digo estas palabras autorizando a cada uno de ustedes empezando por nuestro obispo autorizando a cada uno de ustedes a que me corrija a que me llame a que me reprenda a que me exhorte el día que usted vea que este servidor está diciendo tontería solamente por agradar al mundo y no está custodiando la alianza llámeme vaya a mi convento escríbame y dígame qué pasó con el retiro que nos predicó dígame confronteme lo que uno necesita como sacerdote no es que le acaricien las heridas sino que se las limpien y las sanen y como yo no estoy hecho de bronce inmaculado sino que estoy hecho de carne y sangre como todos por eso les autorizo hoy a ustedes y a todos a que en el nombre de Cristo no permitan que se pierda lo que Dios ha hecho en mí porque es que es el exceso de abrazo y es el exceso de falsa misericordia lo que ha echado a perder a tantas vocaciones acuérdese que hay una manera de comprender que es tender la mano para sacar a Pedro que se está hundiendo en el agua hay una manera de comprender que es esa pero hay otra manera de comprender a Pedro que es abrazarlo y que nos hundamos los dos entonces hay que dar la sana comprensión y la sana comprensión es que la popularidad no es un bien en sí mismo no la popularidad si está al servicio del reino de Dios aleluya este hombre San Juan Pablo II por ejemplo tenía una popularidad o como se dice tenía un carisma impresionante mire que ya se van a cumplir 20 años que impresión no el año entrante se cumplen 20 del fallecimiento de San Juan Pablo II y mucha gente lo sigue recordando con muchísimo amor y lo sigue extrañando tenía un gran carisma o sea la popularidad se puede poner al servicio si usted tiene dones artísticos dones retóricos dones intelectuales si usted tiene carisma para reunir multitudes eso puede estar bien pero aliméntese de la soledad y aliméntese de la oración porque el que no es bueno en soledad es hipócrita en compañía hay que ser bueno en soledad este este hombre que no era ni siquiera cristiano Seneca Seneca decía que la compañía no te haga mejor ni la soledad te haga peor entonces como soy yo en soledad y en esa soledad en esa soledad que aparece como sello de tantos profetas ahorita vamos a mencionar varios esa soledad que es el sello del profeta es la misma soledad de David lo que decíamos en la homilía en la soledad de los campos cuidando ovejas que no eran suyas David aprendió a depender de Dios aprendió a aferrarse a Dios aprendió a darle el único lugar posible que Dios puede tener en el corazón humano que por supuesto es el primero el trono entonces David le dio ese lugar a Dios Moisés se va a la montaña se va a la montaña en profunda soledad en intensa oración ¿cuál es el propósito de esa soledad? el propósito es triple en primer lugar es necesaria esa soledad para apartarse del susurro pegajoso del mundo el mundo continuamente trata de meternos su mentalidad sus prioridades su lenguaje sus criterios de hecho la razón por la que nosotros sacerdotes hacemos retiros espirituales es la misma razón por la que Moisés fue a la montaña es necesario tomar una distancia del mundo y por eso es necesario también que haya una gran dosis de silencio en nuestros retiros espirituales por supuesto uno comprende que por razones del ministerio muchos de nosotros permanecemos relativamente distantes incluso geográficamente de otros hermanos y es comprensible que haya un compartir un saludo un preguntar ¿qué hay de ti? ¿en qué estás? ¿cómo van las cosas? ¿cómo te ha ido? pero que ese encuentro fraterno no echa a perder el retiro el encuentro fraterno no le puede quitar al retiro su carácter de apagar los susurros del mundo las voces civilinas del mundo que de alguna manera quieren adueñarse de nuestro corazón y quieren infundir en nosotros criterios contrarios al evangelio entonces nosotros buscamos la soledad como Moisés lo buscamos entre otras cosas para apartarnos de los susurros del mundo segundo esa soledad es una manera de abrirle espacio a la palabra para que pueda habitar en nosotros en contraste con lo que suele ser el silencio budista en contraste con lo que es el silencio que predica el budismo que es como una especie de excursión hacia la nada a mi me gusta esa expresión sé que es un poquito antipática para los que gustan del budismo pero el budismo es una excursión hacia la nada es la desaparición del deseo para la desaparición del sufrimiento y para la desaparición del yo es una excursión hacia la nada nuestro silencio en cambio es una excursión hacia la plena coinonía el budista está haciendo una peregrinación hacia la nada la disolución en cierto sentido desde el punto de vista cristiano y sé que esto no suena ni muy interreligioso ni menos ecuménico en cierto sentido el budista está en una anticreación el cristiano no el cristiano el cristiano hace una peregrinación hacia el encuentro hacia la coinonía hacia la plena comunión entonces el segundo aspecto de nuestra soledad es que es una soledad colmada de Dios nosotros hacemos silencio como el que está abriendo espacio porque viene un regalo magnífico nosotros le abrimos espacio en un corazón en un corazón saturado de publicidad saturado de propaganda saturado de mensajes y de otras voces nosotros le ponemos un freno a esas otras voces y haciéndonos un poco de violencia le abrimos un espacio a la palabra decía San Pablo en la carta a los colosenses que la palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza y yo estoy seguro que la palabra de Cristo habita en nosotros pero la gran pregunta es si habita con toda su riqueza la obra que quería realizar la palabra de Dios en tu vida esa obra la está haciendo está habitando con toda su riqueza y con toda su riqueza es con todos sus frutos Cristo decía yo los he destinado para que vayan y den fruto fruto abundante politarpos de donde viene el nombre policarpo y policarpa salabarrieta policarpo quiere decir mucho fruto abundante fruto todos nosotros somos llamados a ser policarpos un sacerdote está llamado a ser policarpo mucho fruto como se llama usted yo me llamo Nelson mucho fruto hay que dar mucho fruto hay que hacer florecer hay que trabajar los talentos hay que poner a funcionar el crisma hay que dar mucho fruto hay que dar fruto abundante entonces para eso para eso nosotros necesitamos que la palabra habite en nosotros con toda su riqueza y la palabra solo puede habitar con toda su riqueza cuando la palabra es palabra meditada como hizo María meditaba estas cosas en su corazón entonces el segundo propósito de la soledad es abrirle espacio a la palabra y el tercer es el tercer motivo de la soledad que se nota en Moisés pero que de alguna manera se nota más en San Juan Bautista se llama libertad para qué o por qué vivía Juan Bautista en un desierto vestido de lo que daba el desierto alimentándose de lo que daba el desierto habitando donde nadie habita pues uno de los motivos es para no deberle nada a nadie porque solo el que está libre de deudas les puede hablar a todos si Juan Bautista hubiera tenido en Jerusalén en Jerusalén no porque no quedaba exactamente en Jerusalén estoy pensando en ese palacio que hizo el rey Herodes que se conoce como el Herodianum entonces Herodes hizo su palacio imaginémonos que Herodes que tenía un palacio así grande que debió ser esplendoroso en su época le abre un localito un localito Juan Bautista Juan deje de quemarse allá hombre en esos solazos usted no ha oído rayos ultravioleta hombre yo le doy aquí un localito un localito y usted atiende ahí de 8 a 12 de 2 a 6 atiende ahí la gente y les predica si necesita un equipito de sonido alguna cosa se lo conseguimos hombre Juan no se mate tanto descanse reponga fuerzas si Herodes le da un localito a Juan Bautista y si Juan Bautista se lo recibe después le queda muy complicado muy complicado decirle oiga Herodes usted no puede vivir con su cuñada entonces la soledad da libertad y de alguna manera ese es uno de los mensajes y es una de las dimensiones de nuestro celibato el celibato entre sus varios significados tiene ese es un llamado a la libertad un llamado a la libertad recuerdo una joven amiga mía en otra ciudad que yo estaba ahí haciendo una pequeña misión y entonces me dice esta muchacha Frank Nelson le voy a pedir un favor me dijo así como de la nada le voy a pedir un favor jamás y esto hace muchos años jamás apoye usted la idea de sacerdotes casados jamás me lo dijo con tanto énfasis y lo repitió tanto que yo le pregunté ¿por qué me dices eso? me dijo porque bueno yo no sé ya empecé a hablar ya voy a acabar el cuento oiga y me dice ella porque es que en esta parroquia tenemos un diácono permanente obviamente casado como la mayoría de ellos la inmensa mayoría que es el encargado de catequesis yo soy catequista y viera usted el trabajo para ponerse de acuerdo con ese hombre en primer lugar la que agarra el teléfono siempre es la mujer entonces vamos a decir que esta muchacha se llamara Rosita entonces Rosita llama al diácono permanente para coordinar algo de catequesis si a la orden no aquí habla Rosita que necesito coordinar algunas cosas con el diácono él ha estado como muy ocupado ya no fue usted la que llamó ayer también y entonces bueno el razonamiento de ella era pierde libertad pierde libertad del que está casado y yo le oí declaraciones a un obispo de estos que son de rito greco bizantino católicos plenamente católicos pero de rito bizantino y en plena comunión con el papa no estoy hablando aquí de ningún otro grupo sino de todos los ritos que tiene nuestra iglesia católica ustedes saben que hay ritos donde está permitido que hombres casados sean ordenados yo por cierto en Irlanda tuve también la experiencia con celebrar con uno de estos sacerdotes bueno y este obispo decía que para él era un problema porque más o menos la mitad de su clero era clero célibre y la otra mitad era clero casado y con el clero célibre era una cosa pero con el clero casado mejor dicho tenía el que negociar todo el tiempo con las esposas y si ya es difícil negociar con los curas entonces calcule pues de por dios compadezcanse de los obispos compadezcanse de los obispos entonces decía él no es que la gente no sabe lo que está diciendo yo si lo sé porque yo tengo yo soy obispo de sacerdotes que son hombres casados yo si sé de que estoy hablando decía él interesantes declaraciones y lo que me pasó allá en en Irlanda fue muy simpático porque yo estaba allá con los dominicos mientras hacía el doctorado y entonces pues estaba de visita un sacerdote de estos un sacerdote de rito bizantino y él estaba ahí con la esposa entonces pues por supuesto él concelebró concelebró con rito latino ningún problema después había una pequeña recepción ahí con los frailes y otras personas y entonces subió el señor cura con su señora entonces estaba ahí el sacerdote este pues con su esposa eso era muy simpático todo el mundo muy respetuoso estos irlandeses son gente supremamente respetuosa claro ahí no hubo ningún chiste y no hubo nada pero es que si fue muy simpático que por ahí como a las nueve y media de la noche ya estaba cansada la señora un codazo y para afuera el cura oiga nos miramos todos los célibes que estábamos ahí nos miramos unos a otros ahí no hubo que decir una sola palabra porque todos entendimos lo que estaba sucediendo este padrecito lo maneja la mujer con el codo esto es nos vamos mi amor si mi amor como tú digas eso es así así de sencillo bueno no es que sea inválido ni nada el sacerdocio de ellos aquí no estamos en discusiones teológicas este es un tema sin embargo muy hermoso y muy espiritual desde otro ángulo la soledad entonces apaga los susurros del mundo nos despierta a la palabra de Dios y nos da libertad y si hay una cosa que se necesita para hablar con franqueza que es un poco lo que significa la parresía si hay algo que se necesita es libertad nosotros no podemos depender demasiado de nadie porque ya dependemos del todo de Cristo dependemos de la iglesia y mi experiencia porque ustedes entenderán que a estas alturas pues ya he tenido ocasión de ofrecer retiros espirituales a muchos lugares de mis hermanos del clero diocesano muchas comunidades religiosas con franciscanos con carmelitas con agustinos y no sé cuántas comunidades de monjas y laicos y diócesis varias diócesis de aquí de mi querida Colombia mire uno se da cuenta cuando empieza a retrasarse cuando empieza a complicarse la obediencia al obispo es porque esa persona tiene otras obediencias y lo hermoso de nuestra iglesia lo hermoso de nuestra misión es que pueda ser una iglesia ágil y una iglesia ágil es una iglesia disponible y una iglesia disponible es una iglesia obediente decía San Ignacio de Antioquía que nuestra voluntad se conforme con la voluntad de quienes nos presiden con los sucesores de los apóstoles con nuestros obispos que nuestra voluntad se aferre a la voluntad de nuestros superiores como las cuerdas se aferran a una lira pero esa disponibilidad esa disponibilidad que no tiene nada que ver ni con adulación ni con esa palabra que usamos en Colombia y que es muy fastidiosa y que se llama lambonería nuestra disponibilidad es libertad nuestra disponibilidad es una manera de decirle al obispo como no tengo cadenas como no dependo de nadie quiero a mucha gente y mucha gente me quiere porque es que ser sacerdote no es ser odioso ser sacerdote no es ser imposible de amar hay mucha gente que nos quiere hay mucha gente que me quiere y yo quiero a mucha gente pero estoy libre ese es el profeta ese es el profeta tan amarrado estoy a Dios tanto dependo de Dios y por consiguiente de su iglesia tanto dependo de Dios que no hay otra cuerda que me ate esa es la libertad y eso es lo que nos enseña Moisés después de Moisés tenemos a Josué observe que Josué aprendió la lección de la libertad solo voy a recordar un pasaje de la vida de Josué cuando iban a entrar a la tierra prometida la tierra de Canaán Josué esto está al final del libro que lleva su nombre Josué confronta al pueblo y mire las palabras que dice que ustedes las recuerdan muy bien ahora que vamos a entrar escojan a quien van a servir van a servir a los dioses que sirvieron sus padres allá en Egipto van a servir a los dioses a los baales que son honrados aquí en Canaán o van a servir a Yahvé el Dios a Yahvé su Dios escojan a quien van a servir y agrega su famosa frase yo y mi familia serviremos al Señor Josué habla con voz libre Josué habla como persona que depende de Dios como quien dice digan ustedes lo que digan o hagan lo que hagan yo sigo con el Señor y eso es lo propio del profeta su opción radical es una opción por el Señor yo estoy con el Señor amigos tengo muchos amigos y amigas y familias y parejas y jóvenes lo que usted quiera pero depender yo dependo de Dios yo dependo de su voluntad yo dependo de su palabra yo dependo de la guía de su espíritu esto es lo que caracteriza al profeta esto es lo que Josué aprendió de su maestro y mentor Moisés después de Josué se abre un tiempo en el que no se habla de profeta sino que aparece otra palabra pero esa palabra nos va a ilustrar algo también importante los jueces y yo creo que aquí conviene recordar cuál es el sentido de la palabra juez y de lo que son los jueces vale la pena recordarlo justicia en la Biblia no es una idea abstracta realmente la Biblia no es muy amiga de las abstracciones conceptuales al estilo de la filosofía griega no que no sirva la filosofía claro que no muchos admiramos lo que puede aportar la filosofía para estructurar el pensamiento pero evidentemente la filosofía pues no está en esa no tiene ese lugar de presencia en la Biblia ellos no son tanto de abstracciones justicia es el obrar de Dios un obrar que se muestra oportuno conveniente un obrar que muestra que refleja la bondad de él la sabiduría de él y el poder de él es decir Dios es el poderoso Dios es el bueno Dios es el sabio y el obrar de Dios refleja eso el obrar de Dios refleja esa bondad esa sabiduría ese poder ese obrar de Dios que es providente que es oportuno que es conveniente que es sabio que es poderoso ese es el obrar justo si ese es el Dios justo que significa una persona justa pues ahí sirve un poco jugar con las palabras que tenemos en castellano justo es el que se ajusta al modo de obrar de Dios al comienzo del Nuevo Testamento en los evangelios de la infancia por ejemplo en Lucas aparece varias veces la palabra justo por ejemplo se nos dice Zacarías e Isabel eran justos delante de Dios Simeón era un hombre justo y temeroso de Dios la palabra justo en el Antiguo Testamento equivale prácticamente a lo que nosotros hoy llamamos una persona santa o sea esa persona que vive según Dios esa persona que se ajusta al querer de Dios a la palabra de Dios a los mandatos o preceptos de Dios eso es lo que significa la justicia hagamos aquí un paréntesis teológico ese es el contexto que uno necesita para entender el concepto de San Pablo cuando habla de justificación ¿qué es la justificación? es el proceso por el cual una persona que se ha apartado del querer de Dios vuelve a la amistad con Dios y conforma su vida al querer de Dios es decir la justificación es un reajuste es un ajustarse o reajustarse esa es la justificación justificación que solamente puede suceder por el poder de la gracia que supera la obra que el pecado ha hecho en nosotros esa es la justificación entonces desde este contexto uno tiene que entender las siguientes palabras de la Biblia ¿qué es un juez? ¿qué significa juzgar? ¿qué significa justificar? justificar ya lo explicamos justificar es volver a la amistad con Dios es reajustarse es recuperar el camino y por eso para los fariseos la gran pregunta era esa de nuevo jugando un poquito con las palabras podríamos decir que los fariseos se dan cuenta de que su vida y la vida del pueblo está desajustada tan bonito que es nuestro castellano que ayuda con las palabras para que entendamos nuestra vida está desajustada usted piense una vida por ejemplo una vida sacerdotal desajustada como que la persona no se halla tiene problema aquí tiene problema allá se descuadra se le daña la salud entra en conflicto peleó con este aquí no obedece tipo está desajustada ¿para qué hace un retiro espiritual? ¿para qué hace una buena confesión? hombre para ajustarse para reajustarse a los automóviles los llevan a los talleres y le hacen una operación que se llama alineación suena un poquito mecánico me perdonan esas comparaciones infantiles pero en parte de eso es de lo que se trata de lo que se trata es de volver a entrar en la línea entrar en la línea de Dios entrar en el querer de Dios entrar en el modo de Dios o sea que estamos en un retiro espiritual aquí nos están haciendo no solamente la tonería y pintura sino que nos están haciendo revisión tecnomecánica y alineación eso es el ese es el retiro espiritual que yo recupere la línea ¿por qué? porque las llantas de mi vida van así torcidas y mis llantas torcidas están destruyendo mi motor están destruyendo mi vida están destruyendo mi ministerio entonces eso es justificar otra palabra ¿qué es juzgar? ay Dios desde que nuestro amado Papa Francisco sacó su frasecita ¿quién soy yo para juzgar? reyos de tinta han corrido qué frase tan complicada esa pero vamos a ponerlo de esta manera ¿qué es juzgar? juzgar es el pronunciamiento que hace un juez bueno y parece que estamos dando vueltas pero es que en la Biblia el juez es Dios y el pronunciamiento del juez que es la justicia que hace el juez es una justicia definitiva perfecta e irrevocable el señor pronuncia sentencia recuerda esa frase que sale en el salmo el señor pronuncia sentencia juzgar es pronunciar sentencia y la sentencia de Dios es perfecta la sentencia de Dios es definitiva es irrevocable por eso Cristo dice no tomen el lugar de Dios mire esa frase de Cristo no juzguéis y no seréis juzgados esa frase de Dios realmente yo la traduciría y creo que no estoy pecando contra el griego se traduciría no tomen el lugar de Dios en que sentido observe que el acto del juez divino es el acto definitivo e irrevocable definitivo e irrevocable y es un acto sobre una persona o sobre el desenlace último definitivo e irrevocable de una situación entonces el juzgar a una persona es el pretender que yo conozco el desenlace definitivo e irrevocable de la vida de esa persona eso es lo que prohíbe Cristo es como si nos dijera usted no sabe en que va a acabar esa persona si usted hubiera visto a Pablo persiguiendo rabiosamente a los cristianos su juicio sobre Pablo hubiera sido espantoso pero es que usted no sabe lo que yo tengo pensado para Pablo usted no sabe la conversión que viene para Pablo usted no sabe entonces el no juzgar fundamentalmente significa no juzgar de las personas y juzgar de las personas de acuerdo con lo que estamos explicando que significa pretender que yo sé el destino definitivo e irrevocable de una persona jamás haga eso usted no sabe ni lo que condiciona esa persona ni lo que está sufriendo esa persona ni cómo va a terminar esa persona la persona no se juzga porque nosotros no tenemos toda la información nosotros no sabemos lo que la persona lleva por dentro nosotros no sabemos las limitaciones que tiene la persona algunas de las cuales son invisibles nosotros no sabemos cómo va a terminar la persona ¿qué es lo que si juzgamos? los actos el actos si pueden ser juzgados y Cristo y Pablo y Pedro juzgaron claro claro recuerda el caso del incestuoso allá en la primera carta a los corintios empieza Pablo diciendo estas palabras se oyen entre vosotros escándalos peores de los que se oyen entre paganos porque me ha llegado de buena fuente dice el apóstol me ha llegado de buena fuente que uno está viviendo con su madrastra como si fuera su esposa pues yo como si ya estuviera entre vosotros he juzgado he juzgado esa situación y he declarado que ese tiene que ser expulsado luego en segunda corintios aclara por qué lo expulsa o sea por qué hay excomunión en la iglesia lo expulsé para que se arrepintiera lo expulsé para que le llegara la luz de la verdad así como Dios confrontó a Dan y Eva lo excomungué para que en la dureza de la pena se despierte se caiga la ceguera la coraza que tapa sus ojos y vea la situación en la que se encuentra entonces el no juzgar el no juzgar quiere decir no juzgamos del destino de las personas pero si tenemos que juzgar los actos si yo veo que una persona está abusando de menores de edad no, no juzguemos no juzguemos como que no vamos a juzgar como que no vamos a juzgar por supuesto que es un crimen abominable que eso suceda el acto el acto que va a pasar con esa persona que conversión va a tener cuanta penitencia va a ser como perfeccionará Dios su obra en ese hombre o en esa mujer que cometió tales abusos solo Dios lo sabe con la persona nosotros no sabemos pero los actos tenemos que decirlos y sean de la naturaleza que sean a mi me gusta decir esta frase en la Biblia ningún pecado tiene corona porque es que en nuestra época parece que hubiera algunos pecados con corona si se va a hablar por ejemplo de la mafia la mafia es lo peor tráfico de personas lo peor se va a hablar de práctica homosexual no, no pasito 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 por favor guante de seda mejor cállese mejor no mencione porque hay unos pecados que los tratamos así con seda y otros pecados a martillo en la Biblia no hay respeto para ningún pecado escriba eso que le conviene en la vida no hay respeto en la Biblia no hay respeto por ningún pecado la Biblia respeta a Dios la Biblia no respeta ningún pecado a ninguno ninguno que es un pecado sexual que yo veré que hago con mi cuerpo no señor su cuerpo también es obra de Dios y todo pecado tiene una implicación social entonces en la época en la que estamos algunos pecados parece que no tuvieran que no tuvieran que ser juzgados o que no tuvieran que ser reconocidos la Biblia no respeta a ningún pecado punto a ninguno y propio de la parresía es eso que nosotros no respetamos a ningún pecado eso sí respetamos a todos los pecadores la persona humana haya sucedido lo que haya sucedido haya hecho lo que haya hecho la persona humana siempre se respeta y por eso somos varios los sacerdotes que yo conozca que nos hemos pronunciado digamos poniendo signos de interrogación cuando la gente dice por ejemplo refiriéndose a la guerrilla o a los criminales o a las mafias dicen eso es lo que hay que hacer o sea humillarlos maltratarlos pena de muerte la iglesia no toma esa posición porque la iglesia sabe que hay una dignidad inalienable aún en el peor de los criminales entonces sí es necesario que haya un límite y que haya un castigo y haya una corrección todo lo que tú quieras pero la dignidad de la persona no se pierde nunca 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 se pierde entonces estamos con el tema de la justicia y los jueces porque por ahí fue que entramos entonces ¿qué significa juzgar? en la biblia juzgar es el pronunciamiento de un juez el juzgar sobre las personas se lo dejamos solamente a Dios el juzgar sobre los actos si nos corresponde a nosotros con una conciencia formada y con el máximo de información que podamos recabar según eso entonces ¿quiénes eran estos famosos jueces? porque ya vemos lo que es justificación lo que es justificar y ya vemos lo que es juzgar los jueces ¿quiénes eran? los jueces eran hombres y también hay algunas mujeres como Débora hombres y mujeres que movidos tocados por el Espíritu de Dios traían el orden de Dios en una circunstancia específica del pueblo de Israel esa es la definición ¿quiénes eran los jueces? estos jueces de los que nos habla la Biblia eran hombres y algunas mujeres que tocados por el Espíritu lo de tocados por el Espíritu no es invento lo dice la misma Escritura como por ejemplo de Sansón dice empezó a sacudirlo el Espíritu hombres y mujeres que tocados por el Espíritu traían el orden de Dios ¿qué significa traer el orden de Dios? ajustar por eso se llamaban jueces porque traían la justicia es decir traían el orden de Dios justicia esa es otra definición de justicia en la Biblia justicia ¿qué es? el orden de Dios ¿qué es un matrimonio que vive en justicia? es un matrimonio que vive en el orden de Dios por consiguiente es un matrimonio que se ajusta al querer divino es un matrimonio donde va a haber ese diálogo esa armonía ese perdón ese colaborarse que es tan bello en el sacramento del matrimonio entonces la justicia es el orden de Dios vivido en la creación y los jueces son los que traen el orden de Dios por supuesto se les llama jueces como una extensión del nombre que se le da a Dios como único juez entonces los jueces traían tenían perdón los jueces tenían esa misión específica ¿cuál misión? pues la misión de traer el orden de Dios pero hay algo que se queda corto en los jueces y esto hay que decirlo con claridad y es que la labor de los jueces iba muy hacia afuera muy hacia afuera ¿qué queremos decir con esto? claro los pueblos vecinos entonces que atacaron los moabitas que atacaron los madianitas un nombre que se utiliza de una manera bastante genérica es filisteos filisteos es un poco un nombre genérico de todas esas tribus pequeños pueblos entonces que atacó tal pueblo entonces los jueces ponían el orden de Dios pero hacia afuera era una labor imperfecta y la prueba de que es imperfecta es que en el libro de los jueces hay dos expresiones que nos muestran lo limitado de la misión que tenían estos hombres hay una expresión que aparece que dice en aquel tiempo cada cual hacía lo que le parecía búsquese por ahí esa frase que aparece en el libro de los jueces que muestra un estado ciertamente caótico el liderazgo tan claro tan profético que tuvo Moisés ya no existe el liderazgo tan claro que tuvo Josué ya no existe ahora cada quien hace lo que le parece pero hay otra expresión todavía más clara del libro de los jueces que muestra el ciclo el ciclo que vive el pueblo dice esta expresión que cuando ellos eran bendecidos por Dios volvían a recaer en la idolatría por eso el libro de los jueces yo siempre lo represento con una rueda que da vueltas ellos experimentaban la bendición de Dios la prosperidad en la prosperidad se olvidaban del Señor olvidados de Dios eran atacados por otros pueblos otros pueblos los oprimían entonces clamaban al Señor el Señor les respondía los liberaba volvían a la prosperidad cuando volvían a la prosperidad se olvidaban de Dios se olvidaban de Dios los hundían otros pueblos los hundían otros pueblos clamaban al Señor ese ciclo ese círculo es el que se repite una y otra vez y por eso hay tantos jueces ¿cuál era el problema fundamental? que estos jueces eran como un flash un flash del poder de Dios pero no había una auténtica transformación hacia adentro el último de los jueces y primero de los profetas en la en la terminología usual es un hombre llamado Samuel y el gran cambio de Samuel el gran cambio que viene con Samuel es el cambio que se registra desde que él era un muchacho lo escuchamos hace poquito en la liturgia el gran cambio que viene con Samuel es la palabra que le dice Dios a Samuel para que se la comunique al sacerdote Elí el sacerdote Elí que estaba ahí en el santuario de Silo tenía dos hijos él era de tribu Levítica estamos en el régimen del antiguo testamento por supuesto tenía hijos y la vocación en aquella época era vocación hereditaria o sea los varones de la tribu Leví ya por eso solo eran levitas y ya está así de sencillo y dentro de la tribu de Leví los que eran directamente descendientes de Aarón ya por eso eran llamados sacerdotes o sea que el sacerdocio no era una vocación personal no era un llamado personal sino era un tema simplemente quién es mi papá quién es mi abuelo ese era el sacerdocio los hijos de Elí llamados Jofni y Fines otra traducción dice Pinhas Jofni y Pinhas estos hijos eran terriblemente corruptos se aprovechaban de las mujeres incumplían lo que dice la ley de Moisés cobraban más de lo que era se burlaban se volvieron cínicos y en el entorno del santuario de Silo donde estaban estos muchachos que ya no eran tan muchachos Jofni y Pinhas Elí al principio trató de reprenderlos un poco después se cansó y dejó que hicieran y ya no los corrigió más en ese lugar es donde crece el niño Samuel y en ese lugar es donde sucede la escena que todos conocemos es decir el llamado de Dios a Samuel aquel Samuel Samuel y entonces Samuel va donde Elí le dice aquí estoy porque me has llamado Elí finalmente se da cuenta de que es Dios el que llama a Samuel le dice responde habla Señor que tu siervo escucha y cuando hacemos propaganda vocacional lo último que contamos es que Samuel entonces le responde a Dios habla Señor que tu siervo escuche pero lo que no solemos decir en la promoción vocacional ni necesariamente hay que decirlo es que fue lo que le dijo Dios en ese momento y lo que le dijo Dios en ese momento fue la terrible corrupción en la que estaba el pueblo empezando por Elí o sea que el primer el primer encarguito el primer encarguito de Samuel era decirle a Elí tú vas a acabar de mala muerte y a tus hijos los van a matar ese fue el primer encarguito siendo adolescente se acuerda que decíamos en la primera predicación decíamos en la primera predicación sobre las aristas incómodas del evangelio pues no son solo del evangelio a Samuel le toca dar ese encargo y la palabra de Elí cuando Samuel le suelta todo esto lo encuentran ustedes obviamente en el primer libro de Samuel cuando Samuel le suelta semejante mensaje Elí más o menos responde diciendo bueno él es el señor que él haga como le parezca pero no tomó una actitud de conversión finalmente pues como sabemos Jofnit Pinjas o Finés murieron mal murieron en guerra contra los filisteos entonces bueno ahí tenemos un panorama de cómo va avanzando este tema de la parresía y de nuevo destacábamos en el caso de Moisés la soledad y la oración y qué crees que vamos a destacar con Samuel lo mismo él habita en la casa de Dios y él cultiva la soledad y la oración él es el vecino de Dios él es el que habita al amparo del Altísimo él es el que se acostumbró a vivir en Dios y para Dios y por eso de ese convivir con Dios de convivir con Dios le sale hablar como Dios dicho de otra manera y con esto terminamos para hablar como Dios hay que convivir con Dios aprender a convivir con Dios aprender a estar con él eso fue lo que hizo Samuel y su primer encargo su primera profecía no era ni más ni menos sino que hablarle al que lo estaba alimentando al que lo estaba hospedando al que lo estaba educando y del que él dependía ese al sacerdote Elí decirle tú acabas mal y a tus hijos los van a matar y así sucedió por supuesto que nos quede entonces ese mensaje al cerrar esta reflexión en este recorrido por la historia de la salvación preguntarnos cómo estamos de soledad fecunda cómo estamos de oración gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo lejos de sanción lo y de Gracias.